Sonido Manhattan ¡La mano arriba! ¡Manhattan! 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 ¡Aquí damos inicio! ¡Manhattan! ¡Manhattan! ¡Vamos a irse señores! ¡Y que todo mundo! ¡Aca la pareja! ¡Como pico que andales! ¡Como pico que andales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro macatero! ¡Viene a motivar! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Fue y pan! ¡Fue y pan! ¡Fue y pan! ¡Manhattan! ¡Manhattan! ¡Vamos a bailar! ¡Puro macatero! ¡Viene a motivar! ¡La hera! ¡La hera! ¡Vamos a gozar! ¡Como pico que andales! ¡Sales! ¡Sales! ¡Vienes ahora! ¡Cumbia! 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 ¡Sale! ¡Sí! ¡Así iniciamos! ¡Así arrancamos! ¡Suelta el viquelón! ¡Suelta! ¡Eh! 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 ¡Iniciamos! ¡Con la cumbia canada! ¡Ale, señor cabecito! ¡Cumbia! ¡Sale! ¡Eh! 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 Mi compadre Carditos Ramírez, el Buen Acero, Guantame Pichi, compadre, el Jeremy Winnie, Así iniciamos, así llegamos, mi compadre Lucas, Lucasita, dos pequeñas chicas, en eso somos la Yepi, me quedan, que me hagan, ven a la alejada, somos André, el Salmuel, ¡Órale! ¡Fua la banda, en la Romero banda! ¡Fua la banda, en la Romero Banda! ¡Fua la banda, en la Romero bandas! ¡San Miguel Martínez, el santo patrón de Naciones de Puebla! ¡Un homenaje! ¡O que digan que querían sillos! Se cuelga de Miguelón Ven con cariño Y con respeto Señor Yo lo mismo carecito Porque en esa vida Siempre en esa camina Miguel lo tiene Bávila Bávila Señor La cumbia Candela Recordamos El grito De guerra Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ándale a Micalucha Ándale a Micalucha ¿Qué es eso? Suena Suena Uno cabecero Uno cabecero Uno cabecero Uno cabecero Uno cabecero ¿Qué es eso? Tomate La cumbia candela En Cuadramaca En Cuadramaca, hermanos En Tato, en Chucho, en Toto, en Chita Viene Pequeno de Aquilín En Alex, puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Al estirame! La cumbia candela Caminas y caminas Hacen mucha fama La mano amerihuana Tanto luz barrio humilde Tanto la doble hace El chico pide el lodo Toda la banda de la brasa El concurso en el lado Suba al escenario de mi concurso Vamos a ganar a los peñeros de la comisión Suba al escenario Suba al escenario Y que la mano se motive Todos mis carnares Todos mis carnares Vamos a bailar Vamos a gozar Puro macanderos Viene a motivar Una mano arriba Vamos a Oye Cocu, antes de que empiezas a bailar, regalamos las playeras, y los organizadores, agarra una playera, ponme la banda, levanten las manos. Una mano arriba si eres majadero, una mano arriba si eres majadero, manos arriba, mandas bailando, puro majadero, viene motivando la cara de copa, vamos a gozando, motívate, motívate, dale, dale, dale. ¡Qué bonito! ¡Publinacer! Ahí está mi compañito, el hermoso Pantera, mi compadre Zurdito, como quiera mi Rubensito, Romero, pinche compadre, para Polinesios. ¡Hoy! Soninero, latino, bebé, mi compadre El Kío, el Javi Tebe, Corazón de Cumbia, Basel del Barrio, y Arrimo de los Barrios, este es mi Javi, Mito Cayote, sabor... ¡Empie! ¡Estás mal! ¡Cumbia, Cumbia! ¡San Pablo Zobose! ¡Auquia Mabosa! La nueva cumbia canela Otra versión corajilada Y aumentada Para mi boncarsito bebé Y esa jueza con el patrón Miguel Martínez La banda de Cuerdabaca Con los papeles Marcos Chuchigoto Parachita siempre contigo Uno cabeceos Uno cabeceos Uno cabeceos Uno cabeceos Uno cabeceos Echa de concú Y hoy mandamos un saludo Con mucho cariño A mi compadre Chucho Vera Lucky Star De corazón es un cumpleaños A Chuchito Vera Lucky Star Opares felicidades Con Chuchito dormí un mes en la misma cama En el gamacho Chuchito Vera Y el cambiecito Se veían los pedos, eh Todos los días, todos los días Me dice Chuchito Javi ¿Te compro un saludo? ¿Te compro un peco visual? ¿Por qué Chucho? Es que te perroías un chingo La buena Romero Vargas Sabroso Eh, 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 eh Sabor ¿Qué es eso? Los juntos son tus feliz Ba, ba Béni, negra, vela, bailar Béni, negra Huele, 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 huele Junio ¿Qué es eso? Junio Manjada Sabroso El famoso Súper Manuel va que haciéndolo rollo. El Bruno, el Toma, el Chino, el Párez, el Héctor. Irán, el Che, el Toro. Viene el Albuqueros, el Ter, el Ángel, el Pum. ¿Cuántos iguales? El Chaco Esquistón. Capuchino, Guancocino. ¿No? El Vila Fronteras. El Rubio. La Don Gnese. La banda de Momostra. ¡Ay, Franky! El hermoso Franky. Y nada más que chulada. Barba de canado. ¡Ay, Franky! ¡Dos, tres! ¡Adiós!